Las estadísticas son números fríos, pero nos sirven para hacernos una idea de la realidad. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerán cáncer a lo largo de su vida. Dicho así, no hay razones para el optimismo, pero nos faltan datos para completar este puzzle. Más de la mitad, un 53%, se curarán. Los tratamientos avanzan y cada día la esperanza crece. El diagnóstico precoz es casi una garantía de éxito. Incluso en ocasiones, aunque todo parezca estar en contra, hay casos, hay personas que demuestran que todo es posible. Van a ver y escuchar a Alicia, quien ha superado una triple metástasis. Ella es nuestro testimonio de esperanza en la lucha contra el cáncer. Tú te ayudas a ti misma y llegas aquí a decir, sí, voy a pasar mi vida en revisiones, pero en positivo. Yo voy a formar parte de ese tanto por ciento tan elevado que cada vez es más que vive. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y hoy, lunes 5 de febrero, 50 alumnos de la Facultad Gastronómica Basket Culinary Center de San Sebastián han visitado la empresa de Cascajares, aquí en Dueñas. Se trata de una iniciativa impulsada por la Consejería de Agricultura para dar a conocer los productos de tierra de sabor. Durante estos días han visitado otras empresas agroalimentarias de diferentes provincias de toda Castilla y León. El fin último es que utilicen los productos de la comunidad cuando sean cocineros profesionales. Un temporal de nieve acompañado a la parte norte de la provincia desde el viernes hasta el domingo, aunque continúa en estos momentos trastocando la rutina de los habitantes y los conductores, sobre todo de la mitad norte. Eso sí, son nevadas bien recibidas porque colaborarán a llenar los pantanos tan necesitados de agua. Seis días de actividades para celebrar el Carnaval de Palencia. El ayuntamiento habla de implicación y participación. Hay algunas novedades, pero el plato fuerte se servirá el sábado con el gran desfile entre la Plaza de San Pablo y el Salón. Ella es Malú de Villadiezma, va a ser la protagonista de nuestro tiempo para el deporte. ¿Por qué? Es una perrita de la provincia, una galga que se ha proclamado ni más ni menos que campeona de España. La veremos en el tiempo para el deporte y también en la jornada como estelar invitada en el plató de la 8 Palencia. Malú de Villadiezma es la nueva campeona del nacional de galgos en campo. El 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer. Analizamos la situación en torno a esta enfermedad aquí en Palencia. En 2017, Palencia registró más de 620 nuevos casos de cáncer. Crece el número de enfermos, pero también nos recuerdan desde el Servicio de Oncología aquí en Palencia que ha subido y mucho nuestra esperanza de vida y que se ha incrementado el porcentaje de curación. La edad media para padecer cáncer se sitúa en torno a los 66 años. La vida sedentaria y el tabaco son algunos de los hábitos a evitar. Estamos en el Centro Neurálgico de la Lucha contra el Cáncer en Palencia, en el despacho del jefe del Servicio de Oncología, servicio por el que han pasado durante 2017 unos 620 nuevos casos. Suben los pacientes, pero tiene una explicación lógica. Que vivimos más. Vivimos más, con lo cual, a partir de la que la edad va aumentando, van apareciendo más números de cáncer, nos van tocando también más de cerca, con lo cual la sensación nuestra es de que esto es tremendo, que está explotando. Yo no creo que sea tanto, a lo mejor. La edad media se sitúa en torno a los 66 años. El pico, digamos, o cuando aparecen más cánceres, que es casi un cuarto de los casos, es entre los 65 o 74 años. Pero hay hábitos... No fumes. Evita también el humo ajeno. Nos recuerdan que ayudan a prevenir. Mantén un peso saludable. Tabaco cero, tolerancia absolutamente cero, o sea, ni uno ni medio, y luego si encima lo unes a otros hábitos como el alcohol, el sedentarismo, la obesidad... ...y se cura más de la mitad de los enfermos. Actualmente andamos con la media europea, más o menos, se curan un 53%, 53% que no es una cifra manca. Hay nuevos tratamientos eficaces, pero no todo sirve, cada caso requiere su propia atención. Nos piden prudencia. Creo que hay que ser prudentes. Hay un artículo muy reciente del Financial Times que hablaba de la inmunología en el cáncer y que decía que, cuidado, que no lo consideremos la fiebre del oro. Así que de momento, bueno, pues se beneficia a un grupo, no todos los enfermos. Colorrectal, próstata, pulmón y mama son los tipos de cáncer más frecuente, así que recuerden... Participa en programas de diagnóstico precoz del cáncer, colorrectal, mama y cervix. La prevención es una parte fundamental que también está en nuestra mano. Bueno, pues pese a que las estadísticas dicen que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerán cáncer a lo largo de su vida, hay motivos para el optimismo. Los modernos tratamientos y las modernas técnicas pueden conseguir revertir incluso los casos más complicados. Es el caso de Alicia, con una triple metástasis en colon, pulmón e hígado. Lleva ya 10 años curada. A mí me diagnosticaron cáncer en el 2008, cáncer de colon. Y ahí empezó toda una nueva aventura en mi vida. Pasé por una primera operación, posteriormente una quimioterapia. Cuando me estaba recuperando, creí recuperada la primera metástasis de pulmón. Posteriormente, a los tres años siguientes de esta operación, comencé con el hígado, que es de la que también me operaron. En esos momentos lo único que se te viene a la cabeza es, me muero, es tristeza, es un desamparo, se me ha acabado la vida, se me ha acabado la vida. El mundo desaparece, te sientes sola, aunque te estés rodeada de gente. Tienes que luchar, y luchas, y empiezas a decir, bueno, tengo días malos, días peores, días horrorosos, pero es igual, porque esto es con un fin. El fin es salir adelante. Bueno, han pasado 10 años, ya tengo 60, miro la vida como que fuera nueva cada día. Gracias a un pequeñajo que entró en mi vida hace unos años, me ha ayudado a mirar mucho más allá. Ya no miro día a día, sino miro más allá porque tengo que estar con él. Los datos se hicieron públicos el pasado viernes, hoy se los contamos. El paro subió en Palencia en enero un 0,9%, lo que supone que 97 personas se inscribieron en las listas de LECIL tras finalizar la campaña navideña. En la actualidad, por lo tanto, el total de personas sin trabajo en la provincia alcanza las 10.498. El dato interanual sí es positivo. Hay 1.133 parados menos que hace un año. Una merma del 9,7%, algo superior a las medias regional y nacional. Y hablando de empleo, el alcalde ha recibido hoy a los nueve jóvenes que empiezan a trabajar en el Ayuntamiento de Palencia para reforzar los servicios de urbanismo, servicios sociales, cultura, hacienda y agencia de desarrollo local. Se trata de inscritos en el sistema de garantía juvenil creado por el Fondo Social Europeo para frenar el desempleo de personas de entre 18 y 35 años a nivel continental. El futuro de la cocina mundial recorre estas semanas la empresa de Castilla y León. Se trata de los mejores expedientes académicos de la Facultad Gastronómica Basket Culinary Center. Hoy ha visitado Cascajares, en Dueñas, una forma de darles a conocer los productos de tierra de sabor con el objetivo de que hagan uso de ellos en un futuro cuando sean profesionales. Son los 50 alumnos más brillantes de la Facultad Gastronómica Basket Culinary Center. Usan las crestas de los capones y los farbanzos de Castilla y León, entre otros productos, para elaborar platos como este. Durante unos días recorrerán varias empresas agroalimentarias de la comunidad para conocer de cerca los productos de calidad de Castilla y León. Los alumnos del básquet son alumnos de los diferentes puntos de la geografía mundial que después suelen ser grandes cocineros. El que conozcan los productos de Castilla y León es muy importante. Por lo tanto, inversión en futuro, inversión en dar a conocer los productos de nuestra comunidad autónoma para incrementar las ventas, para incrementar la actividad económica en el sector primario. La trufa de sol y el jamón de guijuelo y los vinos de Ribera del Duero son algunos de los productos que han conocido en profundidad. Hoy han visitado Cascajares, donde trabajan 59 personas y cuyo balance financiero ha crecido entre 2015 y 2016 un 30%. Cifra de negocios en torno a los 8 millones de euros y lo que es más importante, unos crecimientos muy importantes también en el empleo. Empleo a nivel internacional, en las dos factorías, la que tiene en Quebec y la que tiene en Castilla y León, son crecimientos en torno al 60% solo en Palencia. Por la Basque Culinary Center, pasan alumnos de todo el mundo. Esta actividad pretende que en un futuro utilicen los productos de Castilla y León en la elaboración de sus platos. El PSOE lamenta la escasa implicación de la Diputación de Palencia con los pueblos de la montaña afectados por las nevadas. Hablan de falta de medios y de poco apoyo institucional, problemas que surgen trastemporales como el de este pasado fin de semana que continúa en estas alturas. Hay cortes puntuales para vehículos pesados, sobre todo en autovías como la 67. Bueno, las cámaras de la 8 Palencia han pasado los tres últimos días en la montaña palentina recogiendo las mejores imágenes. Hoy, pese a estar en alerta amarilla, la situación es prácticamente de normalidad en estos momentos. En las zonas más altas, en las últimas horas, ha caído más de medio metro de nieve. En La Pernía, en el corazón de la montaña palentina, están acostumbrados, pero aún así exigen mejoras en las comunicaciones. Se sienten en parte olvidados. El viernes empezó a nevar y no ha habido ninguna solución. O sea, han venido una vez al día, ayer vinieron una vez al día, y porque el alcalde ha estado llamando y ha estado llamando, y al final hemos conseguido que vienes en... Aunque los vecinos lo tienen claro... ...que ha nevado toda la vida, y entonces el tío que no quiera estar aquí, que se marche a otro sitio. Es cierto que la nieve provoca ciertos temores. El mayor problema es, si está cerrado, que haya alguna urgencia de médicos y tal, porque bueno, si como ahora ya la meteorología es bastante exacta, pues ya te preparas ya cuando dan que van a caer nevadas. Desde Cervera hasta Piedras Luengas hay 25 kilómetros, y muchas poblaciones en las vías adyacentes que la nieve deja en ocasiones aisladas. Acabo de bajar yo ahora de redondo y tiene una capa de hielo, lo hemos tirado sal, y luego a mediodía lo daremos otra pasada a ver si levantamos el hielo. Hay mucha nieve que no lo saca la máquina, los laterales, porque hay paredes y cosas, y entonces se vuelve a caer a la carretera. Bastante cuidado, de hecho en las quitanieves ha quedado la parte que han quitado, unos 2-3 centímetros que con la temperatura se han congelado. El temor ahora que nieve sobre nevado. En la memoria aún, la nevada de hace exactamente tres años, que dejó aislada durante días toda esta zona. Cepillo en mano, Luisa se afana en Fresno del Río en limpiar la entrada de su casa. Ahora viene la hija y viene con el coche aquí, si no, no puede entrar. A unos kilómetros de allí, en Belilla del Río Carrión, la pala sigue siendo la estrella de la jornada. Carlos aprovecha para denunciar el abandono que sufre en ciertos lugares. El misterio que tiene el ir a las portillas todo el día, 6-8 veces, y los pueblos sin abrir todavía. Difícil encontrar el coche hoy entre tanta nieve y difícil conducir a primera hora. Desenterrando el coche, sí, pero bueno, esta no es una nevada de las gordas que suelen caer por aquí. Yo, por ejemplo, tengo un niño de dos años, para llevarlo a la guardería, súbele la cuesta, déjale, que no, que menos ahora con el coche. Trastoca la vida de todos estos vecinos, sí, pero en el fondo sienten alegría, porque toda esta nieve, toda la nevada de hoy y las que vienen, se van a traducir en agua, en agua para los pantanos, y es un paso hacia adelante para dejar atrás la terrible sequía que nos ha asolado durante 2017. Si no, se secarían todas las fuentes. Luego están los que desde el principio ven el lado bueno de la situación. Probar la gastronomía palentina es ahora más sencillo desde cualquier punto de España o del mundo. La Diputación ha presentado la nueva página web de Alimentos de Palencia, que recoge gran cantidad de información sobre cada producto, y aúna este servicio con la tienda online. Hasta 250 productos de la tierra a golpe de clic. Los alimentos de Palencia no conocen fronteras. Si antes ya se podían adquirir a través de Internet, ahora Diputación se ha propuesto que sea todavía más conveniente con la renovación de su página web. Esta nueva página web lo que hace es dar un nuevo impulso, desde luego a la marca, una nueva imagen adaptada a los nuevos tiempos, desde luego mucho más intuitiva, más dinámica. Un impulso que responde al éxito logrado por la web hasta ahora y la necesidad de agruparla con la tienda online. Desde hace seis años hasta ahora la web de alimentos, que ahora sustituimos, ha registrado más de 1.300.000 visitas. De ese dato, el 78% fueron visitantes nuevos. La nueva web contiene información sobre los productos, sus orígenes o las recetas en las que se pueden utilizar, así como un espacio para los productores. Permite que cada productor, pues prácticamente tiene una mini web donde se puede encontrar información acerca de todos los productores. Con esta nueva imagen, Alimentos de Palencia quiere ser más dinámica y atractiva para sus clientes de toda España o incluso de más allá de las fronteras. El Ayuntamiento de Palencia quiere dar una imagen de participación, de administración que consulta antes de hacer las cosas. Hoy, en la presentación del programa del Carnaval, el alcalde se ha rodeado de todos los colectivos implicados en la organización. Hay algunas novedades, pero el gran desfile se mantiene el sábado. Palencia se prepara para celebrar el Carnaval. 56.000 euros se han invertido en un programa, dicen desde el equipo de gobierno, muy participativo. Seis días, desde el viernes 9 hasta el miércoles 14, repletos de actividad y para ello se ha realizado un programa muy variado, muy amplio y muy participativo. Queremos dejar muy claro que son muchos los sectores de la ciudad que han querido colaborar. En su elaboración se han implicado las peñas, la Federación de Vecinos e incluso entidades privadas como la Escuela de Danza Smile y el Gimnasio WeFit, que desarrollarán el lunes 12 un festival de danza y fitness solidario a favor de Aspace. El plato fuerte se servirá el sábado. El gran desfile, pues ya desde hace unos años modificamos un poco la fecha, trasladándola al sábado, un día que tiene más aceptación por parte del público. Se hará con el mismo itinerario que en años anteriores y se prevé que haya una intensa participación de grupos disfrazados, además de la animación que es contratada, cuatro carrozas con luz LED y con sonido y yo creo que va a ser un gran desfile. Se instalará una carpa en el salón para el desarrollo de actividades, entre ellas un concierto del grupo Cuatro Cantones. El pabellón Diego Cosgaya acogerá una fiesta familiar, el domingo y el miércoles de ceniza se enterrará la sardina. Durante todo el fin de semana se han desarrollado actividades en torno a la patrona de Palencia, la Virgen de la Calle. Si bien los actos centrales tuvieron lugar, como es lógico, el viernes, el día dos, con la matanza del cerdo y también con la tradicional misa y procesión de las candelas. El alcalde, en nombre de todos los palentinos, le pidió a la patrona unidad en las familias y en la sociedad palentina, una ciudad más solidaria y perseverancia para acabar con el desempleo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En el tiempo para el deporte tenemos mucho que celebrar porque tenemos entre nosotros a una nueva campeona de España, palentina. Es una galga, se llama Malú de Villadiezma y, por cierto, no se pierdan la jornada esta noche porque es la invitada a estelar en plató. Malú de Villadiezma es la nueva campeona de España, una galga de Castilla y León que se ha impuesto a Milana de Pachichi de Andalucía en dos espléndidas carreras. De esta manera, la comunidad Castilla y León empata a Madrid en número de campeonatos, 15 en total. Y esto es lo que nos contaba Óscar Cantero. Hay que destacar que tiene 21 meses, que Madrigal, ser campeona de España en Madrigal, donde es la catedral del galgo, y con 21 meses hay que quitarse el sombrero. Inexplicable, todavía tengo ganas de romper y cuando rompa, creo que sea cuando llegue con mi familia. Una galga de 21 meses, Malú de Villadiezma, hizo historia al proclamarse campeona de España de galgos en campo en Madrigal de las Altas Torres, en la provincia de Ávila. La galga, diestrada por Óscar Cantero de Calzada de los Molinos, completó una actuación soberbia, dado que ni en la fase regional donde fue campeona de grupo ni en las eliminatorias del nacional perdió una carrera. En la final no partía como favorita, dado que la galga andaluza milana está más hecha y había tomado parte en el nacional de 2017. Como Malú llegaba a la final sin haber perdido una carrera. Ante la admiración general de los miles de espectadores que se dieron cita en vivo y los que siguieron la final a través de las redes sociales, Malú venció con autoridad a su rival en dos carreras, la última atrapando incluso la liebre. Explosión de júbilo de los muchos habitantes de Calzada de los Molinos que acudieron a ver la prueba. Esta noche Malú será la gran invitada en el espacio La Jornada Toda Una Campeona de España, la primera palentina. Malú de Villadiezma, a continuación la van a poder ver. Seguimos hablando, hablamos de baloncesto porque hay muy buenas noticias para los aficionados del chocolate estrapa palencia. Se esperaba un pivot desde hace semanas. Por fin, en la tarde de hoy, se ha hecho oficial la llegada de un jugador que mide 2'12. Por fin ha llegado el preciado pivot. Los morados refuerzan la pintura con la llegada de Davidas Busma, un pivot de 2'12 con cuatro temporadas de experiencia en Leboro. Con nacionalidad estadounidense y lituana, en la trayectoria de este jugador interior destaca su temporada neurense. En el club gallego consiguió el ascenso a ACB promediando en liga regular casi 23 minutos, 5 rebotes, 10 de valoración y 10 puntos por partido. También ha jugado en Melilla, La Rioja y la pasada temporada disputó 13 partidos con Castellón. Se espera que se incorpore a los entrenamientos a mediados de la semana, puede que el jueves. Busma fichó a principios de temporada por el Zibona de Zagreb, pero actualmente se encontraba sin equipo. Y terminamos hablando de fútbol con muy buenas noticias para el Palencia-Cristo Atlético y malas noticias una semana más para el Becerril. Cara y cruz para los equipos palentinos en el doble duelo ante conjuntos burgaleses. El Palencia-Cristo Atlético prolonga su estado de felicidad venciendo en el Montecillo ante la Arandina, recién descendida de segunda B y uno de los equipos favoritos para el play-off antes del comienzo de la temporada. El plan de Jonathan Prado, entrenador morado, funcionó a las mil maravillas. Aguantar mínimo con empate la primera parte para en la segunda jugar con la ansiedad local. Así fue, mediado el segundo tiempo, con un campo muy pesado, llegaba el tanto de Ibi. La Arandina se volcó, apretó, pero los morados supieron sufrir para llevarse un triunfo que le coloca a cuatro puntos de la fase de ascenso. La remontada continúa. La cara opuesta la protagoniza el Becerril, que sumó su decimosexta jornada consecutiva sin ganar. El equipo está sumido en un estado de depresión al que no encuentra medicación. Sin hacer nada del otro mundo, el Burgos Promesas 2000, que deja de ser un rival directo al llevarle a los morados diez puntos y ganarle en el Averat, se duntan en cinco minutos con dos goles absurdos. Estamos muy tocados. Es evidente que yo creo que el partido de hoy para nosotros tenía que haber sido un reclusivo a nivel de puntos y a nivel de actitud y a nivel de psicológico, pero no somos capaces de salir del hoyo en el que estamos. Melero tuvo la opción de poder meter a su equipo en el partido, pero erró su cuarto penalti consecutivo, que no es más que el reflejo de lo que está sucediendo a este vez en la temporada, que se aleja cada vez más de la permanencia. Por si fuera poco, Ricky acabó lesionado. Así termina el tiempo para el deporte en el informativo, pero después, en apenas cinco minutos, empieza la jornada. Lo han visto, las nevadas han llegado a la zona norte para quedarse alerta amarilla en la montaña durante todo el día por este fenómeno meteorológico y también por las bajas temperaturas. El martes siguen las nevadas en la montaña palentina, con mínimas que rozarán los seis negativos y máximas que apenas sobrepasan los cero grados o se quedan en valores negativos, por ejemplo, en Brañosera. En Aguilar y sus alrededores, las máximas llegan a dos positivos a mediodía, pero también podrían ver la nieve a lo largo de todo el día. Las máximas suben hasta tres positivos en la Valdavia, con mínimas que se quedan en cinco negativos y posibilidad de nevadas sobre todo a partir de las siete de la tarde. La nieve da una tregua en la Vega, con máximas de cuatro positivos, pero vuelve a localidades de Boedojeda como Osorno o Lantadilla, donde las mínimas se mantienen en tres bajo cero. Nubes y claros en Cisneros y otros municipios de Tierra de Campos. Aquí las mínimas bajan hasta cuatro negativos y las máximas rozan los cinco positivos a mediodía, así que podría nevar en Fromista. En la capital y los pueblos del Alfoz predominarán los intervalos oleados. El Mercurio llegará a cinco positivos a mediodía, pero por la noche cae hasta tres negativos, por lo que se esperan heladas. Vuelve la nieve al Cerrato, sobre todo a la zona de Baltanás, con máximas de cuatro positivos y mínimas de tres bajo cero en las horas más frías. Desde medianoche se activará la alerta amarilla por nevadas en la montaña. Aviso que seguirá vigente durante todo el día. También habrá alerta amarilla en la meseta durante las primeras horas de la mañana, en este caso por bajas temperaturas. El miércoles siguen en alerta en la zona norte por nevadas. La alerta amarilla por temperaturas bajas volverá a activarse durante la madrugada, con mínimas que rozan los seis bajo cero. Anímate y participa en el concurso de fotografía provincial destinado a dar a conocer el Camino Levaniego. Bajo el título Un camino del siglo XXI con más de 500 años de historia, buscan dar visibilidad a todos los parajes a su paso. Un trayecto en diez etapas recuperadas para el peregrinaje que une Palencia con Piedras Luengas. Si tienes entre 14 y 36 años, puedes ser usuario del punto wifi del servicio de juventud en la plaza de los juzgados de la capital. Solo tendrás que registrarte una vez y podrás utilizarlo cuando quieras dentro del horario de la instalación. Es uno de los yacimientos más importantes de la Roma Antigua. Con una gran conservación y unas modernas instalaciones, la Villa Romana La Olmeda siempre es un buen plan. Infórmate de los horarios y actividades de la Mansión del Bajo Imperio Romano en su web. No hay tiempo para más. Que pasen muy buena noche. Que sean felices. Adiós. Adiós.